hola amigos de youtube una vez más aquí con estas ideas extraordinarias para ver cuántos jajajaja puedo ganar hoy ahí tienen ustedes dos lamparitas led de 110 220 volt esa lamparita que se queman tan fácilmente y porque se queman porque le ponen 220 volt entonces para que cada una reciba solamente 110 se hace una obra de ingeniería eléctrica suprema que es conectar las dos en serie así funcionan mejor ven cada una está quedándose solamente con la mitad 220 dividido por 12 son 110 es otro cálculo de ingeniería de parte mía para todos ustedes